Hay mucha cosa y hay mucho que hacer. Esto así no puede estar y así no hay manera. Aislados en la sociedad de la hiperconectividad. Así se sienten una de cada tres personas en los países occidentales. Los psicólogos hablan de la soledad como la nueva enfermedad del siglo XXI. En España el 25% de los hogares son unipersonales, aunque vivir solo no es la única condición para que esta enfermedad se vuelva crónica. Cualquiera puede sentirse solo incluso aunque sus redes sociales rebosen de amistades. Su influencia es similar a la obesidad, aumenta la mortalidad y además es contagiosa. Convertida en un problema social, los psicólogos lo advierten. O ponemos solución o la soledad se convertirá en una epidemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Definitely to contact a relative or a friend because there are a lot of folks out there that want to talk to him, want to get this resolved peacefully. If you want to change your life, you have to start by order your home. Están unos encima de otros. Hay mucha cosa. Carolina Ferre presenta un programa que te ayudará a quedarte con lo mejor de tu vida. Y hay mucho que hacer. Con la ayuda de la experta en organización, Alicia Iglesias. Esto así no puede estar. Una experiencia que te hará aprender a estar mejor. Vidas en orden. El martes 18 a las 10 y media de la noche estrena. Star Wars y los últimos Jedi. Es el título del episodio octavo de la saga de la Guerra de las Galaxias. Muy esperado por los fans, ya analizan cada uno de los detalles del tráiler. Para verla, nos toca esperar hasta el próximo 15 de diciembre de este año. It's time for the Jedi to end. It's time for the Jedi to end. 1 20 ¡Suscríbete al canal!